Muy buena, muy buena existencia, raro como le pega con el pie, realmente muy buen pase. Zenesi creo que es el chico, le pega re raro, pero lo deja solo Cauteruccio, Martín Cauteruccio, el uruguayo. Miren como le pega con el pie, como una parte de afuera, realmente un pase exquisito del chico, miren, miren. Bueno, 2-1 San Lorenzo.